En el cielo brilla una estrella en la oscuridad Hermoseando las noches oscuras con su papadeán Pero cuando llega su fin y ella tenga que morir Una gran explosión va a sufrir Será una supernova que en su resplandor de multicolores Estará viviendo su perfección Será una supernova que en su resplandor de multicolores Estará viviendo su perfección Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él nos probó Con señales y maravillas que Él era Dios Cuando al calvario Él tuvo que pagar el precio por ti y por mí Cuando eso aconteció, volvió a vivir Y fue una supernova que en su resplandor de multicolores Estaba viviendo en perfección Y fue una supernova que en su resplandor de siete colores Estaba viviendo en perfección A ese pueblo que ha sido escogido, Dios representó Por la estrella que brilla en el cielo, que predestinó Ellos caminan por inspiración, edificados en revelación Cuando el rapto tenga que ocurrir Cuando el rapto tenga que ocurrir perfección Será una supernova que en su resplandor de siete colores Estará viviendo en perfección Será una supernova que en su resplandor de siete colores Estará viviendo en perfección Será una supernova que en su resplandor de siete colores Estará viviendo en perfección